Hoy es el Día del Medio Ambiente, que nos impone una agenda necesaria que tenemos que discutir en el día a día para lograr transformaciones. Tenemos en este marco una buena historia para compartir. Por supuesto, porque esta jornada se establece en el calendario para reflexionar, para concientizar, para debatir y para poner en agenda la cuestión. Y hoy vamos a estar, bueno, trasladándonos al sur del país porque comenzó el avistaje de ballenas desde la costa en el área natural protegida. El Doradillo, que además tiene el único centro de guardaparques del mundo, del mundo construido con plástico reciclado. Los saludamos a Víctor Frato, quien es licenciado en gestión ambiental. Hola Víctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, Marina y toda la audiencia. Qué gusto saludarte. Bueno, estábamos hablando respecto de la necesidad de tener en agenda, bueno, nosotros obviamente como periodistas, pero en general a la gente empezar a discutir cuestiones centrales en el día a día. ¿Cómo lo ves vos bien involucrado en esta defensa y en este trabajo por el medio ambiente? Creo que todavía nos falta mucho. Yo creo que la gente es sensible a causas muy grandes, por ejemplo, que tengan que ver con el ambiente, pero desde lo más simple, que es lo que podemos hacer en nuestras casas, falta mucho todavía. Y si vamos justamente al tema de los plásticos, donde más podemos hacer es en nuestras casas, en cómo manejamos los residuos y todo eso. Entonces, nos preocupamos por un oso polar que está caminando por arriba de un bloque de hielo y no separamos los residuos en casa, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay mucha sensibilidad hacia temas globales, temas que son muy importantes, pero por ahí no nos estamos ocupando de lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. ¿Y eso tiene un impacto real en el ambiente? Porque muchas veces pensamos en la contaminación o en lo que generan las grandes industrias y decimos qué representación tengo yo en esta lucha. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mirá, en realidad, si uno hace separación, porque en la ciudad de origen se recogen los residuos de forma diferenciada, hay un reciclado que existe y hay una puesta en valor de esos residuos que si no se hace esa separación, eso no se da. Entonces, es importantísimo que la gente realmente separe los residuos. ¿Por qué hago mucho hincapié en el tema de la separación de residuos? Porque es el primer enlabón para evitar la contaminación ambiental desde nuestras casas. Es lo primero que podemos hacer. Se recupera muy poco de lo que se podría recuperar. ¿Por qué? Porque no se separa. Y lo que no se recupera va a un relleno sanitario, es decir, se entierra. Van a pasar miles de años y va a seguir ahí enterrado. Entonces, es muy importante que la gente tome conciencia en el valor que tiene separar los residuos. O sea, ese es el primer enlabón en lo que nosotros podemos llegar a hacer desde nuestros hogares para favorecer el ambiente. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Ustedes mencionaban recién cuando empezaba el Centro Operativo de Guadalajara Parques, del Área Natural Protegida del Doradillo. Bueno, fíjense que ese centro operativo está hecho con algo que les voy a mostrar ahora. Fíjense, esto que está acá es un ecoladrillo. Un ecoladrillo es una botella de gaseosa en el cual metemos todos los plásticos que son de un solo uso, es decir, que no se van a reciclar, que tenemos en nuestras casas. Las metemos ahí adentro, las apisonamos hasta que eso se convierta duro como una piedra. Y eso se puede convertir, por ejemplo, en madera plástica. En madera plástica, en durmientes para ferrocarril. Y el centro operativo que ustedes mencionaban está construido justamente con eso. Es interesante. Bueno, evidentemente nos falta mucho en eso. Pensando con malicia, ¿por qué puede ser que algo que todos sepamos, como es lo que vos acabas de contar, no lo estemos aplicando? ¿A quién no le interesa? ¿Se acaba al 100%, podés jugar bien, podés jugar bien? Mirá, yo creo que una de las razones es por el descreimiento de la población de que después se va a hacer algo. ¿Qué es lo que generalmente la gente dice? Después pasa el camión y se lleva todo junto. Bueno, pero cualquier día la gente tira cualquier cosa, entonces la basura se mezcla. Hay un descreimiento de que realmente eso se va a reciclar. Yo creo que ese es el eslabón principal. Yo cuando he hecho videos en una cinta transportadora en una planta de separación de mi ciudad, por ejemplo, en Puerto Madryn, donde hay gente que abre las bolsas de basura y separa el vidrio por un lado, la lata por otro lado, y lo que se descarta es lo único que va al relleno sanitario, me llenan de mensajes Ah, yo no pensé que eso se hacía. Yo pensé que eso se tiraba todo junto después. Entonces yo creo que falta creer en eso. Creo que a nivel Estado, igualmente, Estados municipales, provinciales, nacionales, hay que hacer hincapié en la separación, pero hay que mostrarle también a la gente que hay resultados de esa separación, que realmente hay algo que se hace con eso. O sea, decirle a la gente, bueno, esto se construyó con esto. Estos vidrios son gracias a las botellas que se reciclaron. Yo creo que una de las razones por las cuales construimos este centro operativo de guardaparques totalmente en plástico fue justamente para mostrar eso. Y cuando uno entra al centro operativo, lo primero que se encuentra es una ecobotella. Es una botella llena de esos plásticos. Y permítame decir que algo que lo quiero destacar, quien está a cargo del centro operativo y de los guardaparques en mi ciudad es una río cuartense, María Cabrera. María Cabrera es de ahí, de Río Cuarto, nació, se crió, estudió ahí y hoy es la directora de conservación de nuestra ciudad y quien está a cargo de todos los guardaparques y el centro operativo. Mira qué orgullo, qué buen dato. La saludamos desde aquí entonces. Sí, claro. Víctor, consultarte, porque hoy el eje en la conmemoración de este año se ha puesto en los plásticos. Es como la consigna, un día del ambiente sin contaminación por plástico. Si te quiero consultar, ustedes ahí en el doradillo, en la reserva, ¿cómo ven, cómo se ve, pero en la realidad, el impacto que tiene el plástico en el ecosistema? ¿Qué observan ustedes? Bueno, nosotros acá tenemos dos tipos de plástico que podemos llegar a encontrar en las zonas costeras. Por un lado son los urbanos, esa bolsita que salió volando. Yo siempre digo, no importa si vivís a 20 cuadras del mar, nosotros tenemos el privilegio de vivir al lado del mar, pero si vivís a 20 cuadras y una bolsa la tirás a la calle, esa bolsa volando va a terminar en el agua. Entonces, por un lado tenemos los residuos urbanos y por otro lado tenemos los residuos que vienen de la pesca, lo que son restos de redes, cajones de pesca. Bueno, en todo eso se está trabajando. En lo que hace a residuos urbanos, acá se limpian las playas todos los días, pasan la gente, la máquina, los limpiadores, se retira, pero siempre hay algún plastiquito, algo que termina. Entonces, yo pongo este ejemplo y digo, donde vos ves una bolsita en la playa, hay 10 más que no estás viendo que están abajo del agua. Y esas bolsitas se van a terminar enredando en las aves. Acá lo que más podemos llegar a ver como incidencia es un ave marina que está enredada en eso. Y después otra cosa que impacta mucho, y yo lo he subido en un video en el verano, los nidos de las aves, en vez de estar construidos con algas, las de ave marina están construidos de bolsas de plástico. Entonces, esa es la principal incidencia que podemos encontrar acá en la zona. Después, en la zona de ustedes, en una zona de sierras, bueno, donde tenés un montón de vegetación serófila, la vegetación que está adaptada a los climas secos, vegetación con espinas, bolsita que voló, se termina enganchando ahí, después el viento la va a romper en plásticos más chiquititos y va a empezar a llenar de microplásticos por todos lados de la sierra. Entonces, es fundamental el ser cuidadoso con los residuos y qué es lo que hacemos con los plásticos. Víctor, vamos por la parte buena. Estamos viendo ahí algunas imágenes y tenés realmente una vida formidable ahí en medio de la fauna marina. Contanos de las ballenas, del avestaje, eso que parece ser tan increíble. Bueno, acá las ballenas vienen y entre junio y octubre las podemos ver en la ciudad. De hecho, es muy loco esto, pero uno va al supermercado y si va por la rambla, ve ballenas acá en la bahía, en frente de nuestro. O sea, para nosotros es parte de nuestro paisaje tener una ballena en frente de la ciudad. Ahora, si vamos a la área natural protegida del doradillo, yo, como lo explico ahí en ese video que subí en las redes, la playa va rápidamente en profundidad, lo que le permite a la ballena acercarse. Entonces tenemos una ballena a 10... Es una lástima, no podemos tener el audio como corresponde para la calidad que nos pide la gente. Tenemos un pequeño problemita con el audio, querido Víctor. Pero bueno, vamos a llamarte en otro momento para tratar de que nos cuentes esto. Desde ya, gracias y me parece que ha dado un mensaje fantástico. Le mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo, Víctor. Gracias.